Entiendo que nosotros representamos a pequeñas y medianas empresas, en nuestro sector creemos que no es válido que haya una ley donde nos implique o nos prohíba tener que despedir o poder despedir, como tampoco firmar un compromiso de no despido, o sea, las pymes no están en condiciones, porque cuando uno firma un compromiso es porque lo quiere cumplir o piensa cumplirlo, y cómo podemos obligar a una pyme que de repente no tiene condiciones de subsistir su empresa a deshacerse de un personal, aunque no quiera, para poder llegar adelante. En cambio, una gran empresa de repente tiene sus maniobras ya económicas previstas, hasta en caso de contingencia, cómo seguir adelante. Eso por un lado. Por otro lado, es muy claro que ninguna pyme tiene interés o tiene gusto de despedir un personal. Normalmente para una pyme despedir un personal sin justa causa significa una erogación casi imposible para la misma, o sea que alegremente ninguno lo va a hacer, solo en un caso de emergencia o de necesidad absoluta. Teniendo en cuenta este presente, los anuncios macroeconómicos que se vienen realizando en el país, ¿hay un segundo semestre con esperanza, con expectativa para el comercio local? Bueno, todos veníamos esperando ese segundo semestre, creo que ya estamos encima y hay pocas perspectivas de cambio absoluto. Ahora tendremos que esperar el último trimestre, que tal vez ahí podamos vislumbrar alguna cosa de las paquetes de medidas que supuestamente se están trabajando y estamos expectantes, por el momento estamos justo en el ojo de la tormenta, o sea, inflación, tarifazos, enfriamiento del consumo y alto índice en las tasas para el endeudamiento, con lo cual es un combo muy difícil de soportar para una pequeña empresa. Se han conocido algunas variables económicas de esta primera parte del año, se habla de una baja muy sensible en la venta de materiales de construcción, que suelen ser termómetros de la marcha de una economía, también el comercio, es un termómetro puntual de si hay o no consumo. ¿Ustedes los números cómo le dan a esta parte del año? Imaginemos que en lo global teníamos un 2.5 en enero menos, un 4.8 en febrero, un 5.5 en marzo, negativo, un 6.8 en abril negativo con referencia al 2015, y en lo que va de este mes seguramente va a estar una cifra muy similar o hacia arriba, o sea que hay una acumulación de negatividad, en los 4 o 5 primeros meses, por primera vez en muchísimo tiempo.